Nunca nombrarla, nunca, ni callarla siquiera, solamente crecer de sus raíces con asombrado llanto, ser y morir tan solo para justificarla como naturaleza y sumisa costumbre, madurará con pausa y exactitud de necesaria estrella y solo incertidumbres me probarán su órbita, su doloroso amor, su cumplimiento, será un desgarramiento elemental, constante, desesperada espera, lo sé, desesperada, y sin embargo nada persistirá más cierto que su sabiduría, que sus sencillas fiestas, como el rosal seguro de la rosa, y yo seré la sombra de su florecimiento, yo viviré acatando su voz y su silencio en indefensa tierra irrenunciablemente.